El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Afines entregó al Comité Departamental de Emergencias 200.000 pesos para la compra de materiales de construcción a fin de reparar las fincas afectadas en la última inundación en Bella Unión. Sobre este y otros asuntos sindicales manifestó Miguel Alves. La semana pasada estuvimos en Bella Unión, donde el Zunca hizo un aporte a los inundados allá, al Comité de Emergencias se le entregó un cheque de valor 200.000 pesos, que es una orden de compra para materiales que se va a realizar en una barraca allá en Bella Unión, en forma de poder dar una mano a la familia esa que tuvieron el problema con la inundación y fondo de capacitación y el fondo de vivienda, 100.000 pesos cada uno que donan en el total para ayudar a la familia, ¿verdad? El Zunca, como siempre, a nivel de todo el país, solidario, como uno puede ser de otra manera, se hizo entrega a ese aporte a la familia de los inundados en Bella Unión. Resaltar también que después se iba a hacer la misma entrega y el mismo aporte al Comité de Emergencias de Salto y al de Paysandú, que fueron los tres lugares donde más afectados estuvieron por la inundación. ¿Qué otras acciones está desarrollando el Zunca? Y bueno, el jueves estuvimos en la Junta Departamental. Lo que tenemos que resaltar es que no habíamos agendado con ninguna bancada para ser recibido y bueno, lo importante es que fuimos atendidos de forma igualitaria de las tres bancadas. Bueno, el planteo que tenemos, que necesitamos que sea declarada zona urbana y la tierra donde se va a construir la vivienda por la nueva ley de inmersión social. Y bueno, lo que no fuimos es a buscar ninguna respuesta, fuimos a hacer el planteo nomás. Y bueno, y ahora veremos, porque como el PICNT se reúne acá en Artigas el viernes 22, veremos qué planteo va a hacer el PICNT a nivel departamental, porque también son los interesados por esas viviendas. Tenemos también información de que hay otra empresa que está queriendo invertir también en la construcción de 40 viviendas más. Estaríamos hablando de la solución de 110 familias con su vivienda, pero antes de eso estaríamos dándole la mano de obra a muchos compañeros acá en Artigas que hoy están sin trabajo o están en seguro de paro. Como muchos compañeros que sabemos que del UNRRA que hoy se quedaron sin el trabajo porque el tema de la minería y de las piedras, la venta está complicada y los empresarios mandaron a muchos compañeros al seguro y por ahí capaz que los podíamos ocupar también en alguna obra tratando de solucionarse el problema de los compañeros.